Hola amigos, que el Señor les bendiga, soy Adolfo Huete. Quiero dar una pequeña reflexión sobre lo que es la música en lo que respecta verdaderamente, verdad, el poder de la música para alabar a nuestro Dios, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pues quiero compartir, hermano, yo soy músico de que, yo creo que desde el vientre de mi madre y el Señor traía eso en mí para poder alabarlo y glorificar el nombre del Señor por medio de la música. Para mí la música ha sido, hermanos, el instrumento con el que yo he podido demostrarle, Señor, mis sentimientos, mis emociones, el agradecimiento. Nosotros debemos de agradecer a nuestro Dios cada día por la vida. Y qué más que expresarlo con la música, verdad, con todas las bendiciones que nuestro Dios nos da. Es un gran privilegio el poder cantarle, adorarle a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la música, hermanos, tiene un poder grande ante la presencia de Dios. Un poder que, si nosotros andamos correctamente en el camino del Señor, la música abre los cielos y hace un efecto de agrado a nuestro Dios el poder cantar, el poder tocar un instrumento para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice que alabemos con alabanzas, con alabanzas de júbilo. En Salmo nos habla, el último Salmo, nos habla de que debemos alabar a Dios con símbolos, con trompetas. Entonces el Señor prácticamente creó la música. El enemigo ha querido robarse este gran talento de Dios para aquellos que el Señor le place darlo. Pero debemos entender que una cosa es ser músico y otra cosa es ser un adorador a Dios. La música, hablando musicalmente, son aquellos músicos que aprenden música, aprenden un instrumento, reciben clases de vocalización para poder cantar. Pero una cosa es cantar por cantar, otra cosa es tocar un instrumento por tocar un instrumento. Y otra cosa es realmente ser un adorador, venir ante los pies de nuestro Señor Jesucristo y expresar y ministrar y expresar nuestros sentimientos, nuestro corazón, directamente ofrecerlo a Dios en una alabanza, en una adoración. Debemos, hermanos, en estos tiempos malos que estamos viviendo hoy, tiempos que son completamente malos, ya hemos sido testigos de una pandemia, hemos sido testigos de las cosas que están sucediendo en el mundo, terremotos, guerras en diferentes lugares. Debemos, hermanos, enfocarnos de una manera tan seria, una manera que realmente nosotros derramemos nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Muchos, muchas personas estén en las iglesias, lamentablemente, muchos hermanos, y sabemos que la palabra de Dios nos dice que en la iglesia hay de todo, hermanos. Hay personas que realmente odian a su hermano, hay hermanos que realmente no aman a su prójimo, ni a sus hermanos, ni a su propia familia. ¿Y qué pasa con esto, hermanos? Nada está emocionando en la iglesia. La música es un sentir de un adorador verdadero, es el sentir de lo más profundo de su corazón. Y en una alabanza a Dios, en un canto a Dios, está expresado un mensaje. Y debemos nosotros venir plenamente adorando a Dios de una manera que sea un perfume grato a nuestro Señor Jesucristo. Hay un canto muy bonito que habla sobre amémonos de corazón. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Nosotros debemos amarnos unos a otros en estos tiempos finales que estamos. No estamos para estar en contraste con nadie porque Cristo viene pronto y nos podemos quedar. Y en un canto nosotros debemos reflejar en la música que fue creada por Dios, no por el enemigo. Crear el agradecimiento, en un canto dar agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros debemos tener en nuestra boca. Nuestra boca es para bendecir, no para maldecir. Nuestra boca es para glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No para venir y maldecir, no para venir y desear mal a nuestro prójimo. Hermanos, espero les haya gustado este mensaje. El mensaje trata más de la música, del poder de la música que hace un verdadero adorador. Como dije antes, canta y adora a Dios de corazón. Un músico secular solo canta para agradar al hombre, a la gente, a las personas. Pero un adorador canta para traer la presencia de Dios a nuestras vidas y nosotros poder ser ministrados por medio de ese canto que se alaba y que se glorifica a nuestro Rey Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Mi consejo, hermanos, vivimos en tiempos malos ya saliéndonos del tema de la música. Debemos, hermanos, de enfocarnos más en Dios. En estos tiempos finales que estamos viviendo, no es tiempo de estar sentados esperando que el Señor venga y quedarnos. Porque va a ser lamentable, va a ser el lloro y crujir de dientes en ese momento. Pongamos de nuestra parte, tratemos de alabar a nuestro Señor Jesús con nuestras alabanzas. Amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo como Dios manda. Porque son dos mandamientos que nosotros debemos de cumplir. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes como nosotros mismos. Que el Señor les bendiga y sigan alabando a nuestro Señor Jesucristo, el que sabe tocar un instrumento, piano, guitarra, batería, lo que sea. Alabe al Señor con ese talento que el Creador le ha dado. Y el que sabe cantar, pues glorifique a Dios cantando, porque de nuestra boca debe de salir únicamente alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey y glorificar únicamente a nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.